En tu cara Trump te quiero decir que gracias a los latinos, gracias a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos es que se sostiene ese país. Deberías de ponerte a pensar en todo lo que aportamos para Estados Unidos y te decimos que no vamos a votar por ti, que no te queremos y que México te desprecia. En tu cara Trump.